Soy Pedro Cominic y les quiero invitar a Cristal Contra Concreto, este espacio donde queremos discutir, platicar y sumarles a la conversación sobre qué tendría que ser una masculinidad sana y qué cosas se interponen en nuestra conducta a veces aprendida y que a veces repetimos sin darnos cuenta que generan violencias, el racismo, el clasismo, tantas cosas que necesitamos discutir para empezar a erradicar. Les invitamos a que aquí se abran preguntas y ojalá les aportemos algunas respuestas y un nuevo ojo sobre estos temas. Nos vemos aquí en Canal 22 en Cristal Contra Concreto. El duelo es un tema muy interno, es un tema emocional, es un tema de, tiene que ver con dolor, pero tiene que ver con lucha interior. Ajá. Duelo de dolus y duelo de dolum. Duelo de dolor, duelo de lucha. Sí. Y es un proceso al que llegamos después del luto. Tú no puedes resolver el duelo sin un periodo de luto. El luto, antes, te acordarás, se estilaba que las mujeres vistieran de negro durante un año y los varones que enviudaban o tenían una pérdida importante, utilizaran un distintivo en la manga negro. Un listón negro en la manga. Lo que fuera, se tenían que poner su... ¿Por qué? Era una manera de decirle al mundo, he tenido una pérdida importante. En el caso de la negritud, sí hay una hipersexualización de los dos géneros. Sí. ¿No? En donde, al parecer, no sé, hay algo alienígena que tenemos que no sabemos qué es. ¿No? Al grado... Y que es tremendo. O sea, y al grado también de ver sobre todo los dotes físicos que tiene la gente afrodescendiente. Es decir, nosotros servimos para los deportes. Claro. ¿No? Servimos para bailar. Para el sexo. Y para el sexo. Es decir, hasta ahí. ¿No? O sea, hasta ahí. Los modelos de masculinidades y femineidades, ¿no? Y en ese sentido, en la propia colonia vamos viendo, o en el propio México Nuevo Hispano, o más bien en la Nueva España, vamos viendo cómo, por ejemplo, en los retratos de los virreyes, vamos viendo las modas y las masculinidades, ¿no? Desde virreyes con cabellos cortos, virreyes con pelucas, virreyes con zapatos de tacón, this big. Y entonces vamos viendo que las masculinidades no es algo unitario, no replicamos el modelo romano de casquete corto y botitas, ¿no? Sino que las masculinidades son muy amplias, las florituras en el ropaje, ¿no? Y eso, a lo mejor porque en esta cercanía con un antropólogo del comportamiento, creo que de alguna manera adoptamos lo que los machos de otras especies biológicamente ya tienen, ¿no? Exacto, en el plumaje, en el plumaje, en la melena. Melena, este dimorfismo sexual se convierte en moda. Si algo hacemos todas las generaciones es quejarnos de la lengua de las generaciones que siguen. Claro. Lo que sí, en efecto, no tiene precedentes es quizá el soporte que tiene que ver con el Internet. Por ejemplo, algo que ocurre con la lengua en Internet es que visibiliza de una forma que no ocurría antes la lengua informal. Sobre todo la lengua escrita informal, ¿no? Antes, digamos que todavía cuando yo estaba, no sé, en la primaria y que no existía el Internet, pues todavía teníamos como la lengua formal que estaba en los libros, que estaba en todos los documentos, etc. Teníamos la lengua formal oral, ¿no? Que también ocurre en espacios de formalidad. Y teníamos el habla informal que ocurre, pues, en todos lados. Pero el habla escrita informal se limitaba, pues, a los recaditos, a textos muy privados, exactamente. A partir del boom del Internet, lo que ocurre es que la escritura informal tiene como igualmente una explosión de visibilización. Y eso ha contribuido a que generaciones más grandes tengan la impresión de que se escribe peor, ¿no? Porque, claro, no es que se escribe peor, es que siempre se ha escrito así. Pero lo ves más. Pero ahora lo ves más. Porque a mí me gusta pensar que la cultura es como tus pulmones o tu corazón y tus riñones. Es decir, es vital. Sin cultura no sobrevives. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos agarran a usted y a mi maestro y nos dejan encueraditos en el desierto de los leones, así, en medio del bosque, y de repente vino la amenaza zombie, se acabó la humanidad y solo estamos usted y yo, vamos a tener que inventar cultura para sobrevivir. Es decir, vamos a tener que buscar con qué vestirnos, qué alimentarnos, etc. Las primeras dos semanas para que... Cómo camuflajearnos. Cómo camuflajearnos, etc. Y vamos a tener que empezarnos a inventar historias entre usted y yo para ver qué mundo estamos construyendo. Y a lo mejor nos encontramos otros ocho atorados en la marquesa, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a juntar y a lo mejor nos autonombramos para definirnos y ver qué hacemos con los otros 16 que están en Xochimilco o en el bosque de Tlalpa. Esa es la secretaria de Chinampa. Exacto. Entonces nosotros somos quienes, ¿me explico? Y ahí ya estamos construyendo cultura y seguimos construyendo cultura para sobrevivir. Así de importante es la cultura, como tu corazón, tus pulmones o tu riñón. Y es bien curioso porque puedes ver a alguien delgado, sentado, tomando algo y no le vas a decir, ay, no, deberías de pararte a hacer ejercicio y dejar de tomar eso por tu salud. O porque no comes más para que hagas músculo, ¿no? No, eso no importa. Pero si veo a una persona gorda es que tienes que bajar de peso por tu salud. Lo que no entendemos es que se ha construido la delgadez como lo deseado, lo bueno y lo saludable. La delgadez como el deber ser de todas las personas. Les invitamos a Cristal Contra Concreto, este nuevo espacio de Canal 22, donde vamos a estar abriendo las preguntas que ojalá inquieten su imaginación. Esta semana, ¿qué se espera de un hombre hoy, Francisco Delfín? Me hiciste una pregunta y ni modo, te contesto con otra pregunta. Bueno, a ti también y a la gente que está allá. Te pregunto a ti, hombre, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Y hoy, estas y más dudas que no tienen por qué creernos, vengan a buscar respuestas aquí, a Cristal Contra Concreto, en Canal 22. Capítulo de Estreno, domingo 22 horas.